Parece que a Damari López le está dando ejemplo a muchas famosas de cómo comportarse cuando les pregunten por su ex. Salúdame al cacas. Y Mirka de Llanos demuestra ser una gran alumna y haber aprendido muy bien la lección. Yo siempre logro lo que me propongo. En su más reciente programa, La Mesa Caliente, ardió con las preguntas que le hicieron sus presentadoras a Mirka de Llanos luego de dar a conocer una noticia sobre su ex galán Luis Miguel. No hablo de los ex de mis amigas. No voy a decir que Luis Miguel está guapísimo, que está aquí en Miami, que tiene una misteriosa mujer que lo acompaña desde hace algunos días, pero testigos aseguran que luce feliz, relajado y completamente rejuvenecido. ¡Oígame, no, oígame, no! Comenzó contando la conductora Verónica Bastos, señalando que el Sol de México se encontraba en la misma ciudad que de Llanos. Además, haciendo énfasis en que él estaba chulísimo y muy bien acompañado. ¡No me digas! ¡No me digas! Y luego de contar tremendo chisme, todas las miradas se dirigieron hacia la ex presentadora de Al Rojo Vivo, quien en medio de risas nerviosas dijo, ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? A lo que Verónica insistió diciéndole, pero Mirka, dime algo, llegó el Sol a Miami. Y ante tanta presión para que hablara de su ex, Deja nos puso en práctica lo aprendido de la chaparrita de oro y dijo, Soy Adamari, sin emitir ningún comentario más acerca de Luis Mi. No olvidemos que a la boricua también le ha pasado lo mismo que a la famosa de origen cubano, pues desde que Tony Costa entró a la casa de los famosos, sus colegas del matutino de Telemundo como Quique Usales o la Chiqui Baby no han parado de presionarla para que dé sus opiniones o comente sobre las cosas que hace su ex dentro del reality, algo que a la mamá de Alaia no le gusta ni tantito. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! Sin embargo, como ya sabemos, la hojiverde casi siempre ha optado por el silencio. De hecho, sus gestos han dicho más que mil palabras en ciertas ocasiones, demostrando con esto que para ella no es nada grato ni cómodo tener que comentar sobre las metidas de pata del bailarín en dicho programa. ¡Cínico! ¡Vas a ver llegando a la casa! No cabe duda que Mirka de Llanos aprendió de la mejor. Por eso ahora, cada que rondan muchas noticias sobre el extremo cambio físico del intérprete de la incondicional y también sobre su supuesta nueva pareja, ella se ha mantenido con la boca bien cerrada, demostrando que esto no le interesa, pues al pasado es mejor dejarlo ahí donde está. ¡Aplauso, por favor! ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mirka de Llanos hace bien al no emitir opiniones sobre lo que hace su ex con su vida? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.